¡Hola amigos de Gol México! El mexicano Santiago Jiménez está intratable con el Feyenoord y este sábado anotó su décimo gol de la temporada en la victoria por 3-1 sobre el Go Ahead Eagles en la jornada 7 de Eredivici. Jiménez resolvió como crack al recibir un balón de espaldas dentro del área, darse media vuelta y sacar un zurdazo al segundo poste para batir al portero y anotar el 3-0 definitivo. Al Bebote se le estaba negando su gol, incluso estrelló un remate en el poste con el marcador 2-0, pero el mexicano no se rindió y al minuto 76 marcó por sexto partido liguero al hilo. Santiago, me encanta Santiago, Santiago. Santiago es el mejor jugador que tenemos y cantamos Santiago, 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 Santiago Jiménez. El cuadro de Rotterdam se había adelantado con goles de Yankouba Minté 45-2 y Calvin Stengs 56. Antes Minté había anotado el primero, pero fue anulado por una mano que originó la jugada del gol. Mientras que Silasou descontó para el Go Ahead Eagles al 85. El Feyenoord de Arne Slott llegó a 17 puntos para escalar al segundo lugar de la Eredivisie previo a visitar al Atlético de Madrid el miércoles en la segunda jornada de la UEFA Champions League, partido que se perderá Santiago Jiménez por suspensión. Bueno amigos, hasta aquí esta noticia. Espero te haya gustado esta información. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.